1, 2, 3, 2, 1, un velado de misterio, sigue sin marchar. ¡Dete ya, unicornio! ¡Dete ya, unicornio! Cuando me dices que me vayas, no me doy en ningún lado. ¡Dete ya, unicornio! Soy como un disco rayado. ¡Dete ya, unicornio! Nunca te canta. ¡Dete ya, unicornio! Lunes a viernes 6.30 de la tarde En Disney Channel La excusa perfecta para quedarse en casa Número 67 Un saludo Un asistido es amiga que siempre tendrá un problema ¿Te acuerdas? ¿Está reeleble? ¿Usted está? ¿Veo por el desnudo? ¿Y los dientes? Acabo de quedar fugida por un hombre Quédate en casa Cero culpa Quédate en Disney Channel ¿Puedo volverte a responder? ¿Cómo me ha impresionado una princesa? ¿Qué tendría que hacer? Tráeme la lámpara Mira esto ¿Fuera del show? No, yo, entonces ¿En serio? ¡Tiene un amigo! ¡Mierda! ¡Tiene un amigo! ¡Mierda! 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 ¡Mier Hola a todos, yo soy Justy. Y yo soy Bruno. Y yo soy Kevin, o Kevin Jusho, como ustedes prefieran llamarme. Y esto es... DJ Planet News. ¡Esa! Siempre había querido venir acá, siempre los veo, siempre que me llamaron y me llamaron. Así que nada, me encanta este lugar, chico, realmente. Quiero ir a dar mis videos acá. Acuérdense a la puerta, yo me quedo con este lugar. Sos uno de los youtubers más famosos de Latinoamérica. No sé cómo pasó eso, pero... Y yo quiero consejos para hacer buenos videos. Primero, constancia. Nada de subir un video cada 20 años. ¿Pero qué constancia? ¿Cuántos videos tengo que subir por semana? Uno por semana creo que está bien. Está bueno siempre buscarle la vuelta, ponerle un toque, bueno, un toque Kevin Jusho. Yo soy muy fan de todas las cosas y eso es algo que transmito mucho. Y eso también es muy importante como ser auténtico, que es otro consejo. Yo al principio era muy tímido, con la cámara, entonces como que no podía hacer video de comedia, porque no podía hacer video de comedia, porque no podía hacer video de nada, ¿verdad? No, ¿verdad? ¡Trabajándole esto! Entonces yo empecé hablando de libros porque era algo que me sentía cómodo, que me gustaba leer. De hecho mucha gente empezó a leer por mis videos. ¡Wow! Y tener algo para decir, algo para explicar, es lo esencial. Vos estás haciendo de vos mismo en día. ¿Cómo es eso? Loco, 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 pero realmente muy, muy divertido. Obviamente hay un guion que hay que recetar una historia, todo. Yo lo que hago muchas veces es hablar con el director, con los ministras, para, viste, con los chicos del cast también, para incluir algunas cosas mías, a como lo diría yo. En definitiva sería como Kevin Jusho metido en la historia del día. Me parece que está tu mamá acá que nos quiere decir algo. ¡Pero cómo es Keucho! No, no, mamá, no, por favor, no. Me está tocando la historia. Kevin es muy buen hijo, es muy buen. No, no es necesario, mamá. No sé, no estoy la verdad si está preparado para esta serie Bianca. Vi a, vi a más, Bianca no, vi a, vi a la serie. La verdad creo que soy mucho más talentosa, que me deberían haber llamado a mí. Eh, me están haciendo por su vergüenza. Te estoy dando rating, querido. Se están aburriendo, la gente se está aburriendo. Tenés que hacer más picante, picante, a ver. Esa quiere ser famosa. ¿Por qué me parece yo que me hago un lugarcito ahí? Empezamos a hablar un poco de mi vida, de mi carrera. ¿Por qué querés ir yendo? ¿Querés ir yendo por allá? Ah, de la distinción. Yo pensé que mi mamá era brava, pero ¿la tuya? Se van a arrepentir. Acaban de desperdiciar una estrella. Hola, New Rovers. Soy Brandon Russell y quiero contarles sobre una nueva serie, Fastlane. De acción, aventura, villanos, agentes secretos y un auto muy especial. No se la pierdan. Avengers Ending ya está en los cines. No se llama el Gran Cierre Discajado. ¿Podrán derrotar a Pan? Vamos a arreglar esto bailando, bailando. Vamos a arreglar esto bailando, bailando. Vamos a arreglar esto bailando, bailando. ¡Muy bien! ¡Ale, Sandino! Y yo la rompe en la nueva canción a bailarlo bailando. Muy buena. Y toda la música de viernes. Yo vengo que estarla escuchándola, escuchándola mucho. También quiero estar en una pianiciada. Ahí está, Lesslie. Uy, ¿te está dando en serio? Por favor, soy Fast. Vos sabés que recién terminamos el casting de la próxima. La idea es la que va a ser la de High Zoom Musical, que de hecho muy pronto lo van a poder ver en nuestro canal oficial de YouTube. Te vamos a tener en cuenta, eh. Listo, perfecto. Solo que quiero ser jurado. Esta es tu amable que tu avienes de si, monero, no, eh. Muchísimas vueltas por venir. Permís siempre que sea solo de la casa y con la nueva que va que viene. ¡Acá es mi mensaje! ¡Avención! Ah, y Kevin, a ver si le devolvé los muñequitos que te robaste a la gente de Disney, ¿eh? A los señores estos. Una vez en tu vida, porrapeguén. Una vez. Hola, soy Julia Ruiz de Díaz. ¿Quién está viendo? Sí, Richaña. ¡Prepárense! ¡Como vamos! ¡Nueva temporada! ¡Tapulsa! ¡Una nueva aventura! ¡Aquí vamos! ¡El pelo mágico está de vuelta! ¡Pero! ¿Quién sabe que encontraremos explorando un poco? ¡Aquí vamos! ¡La Puntel! ¡Enciende la búsqueda con tu nuevo vecino! ¡Hace colorante los más mejores! ¡Hace ahí, Fascal! ¡Esto va a ser divertido! ¡Las aventuras entradadas de la Puntel! ¡Todos los caras de la Puntel! ¡Cállate en vergaría! ¡Cállate en vergaría! ¡Cállate en vergaría! ¡Cállate en vergaría!